Esta mañana arrancó el programa de empleo temporal, el cual beneficiará a 120 personas de diferentes edades, entre adultos mayores y jóvenes estudiantes. El 50% de las personas son hombres, en tanto que el resto son mujeres, todos mayores de 16 años. Este programa que hoy arrancamos es un programa que con anterioridad el presidente municipal Marco Quesada anunció, conjuntamente con el delegado, se logra gracias a un recurso federal que la Semarnat destinó para poder reforestar 23 hectáreas en el municipio de Chihuahua. Pretendemos sembrar 23 mil unidades vegetales, entre árboles de mediano tamaño y distintos tipos de vegetación en varios lugares de la ciudad de Chihuahua. Cabe destacar que el principal objetivo de este programa es reforestar la presa del rejón con aproximadamente 23 mil árboles, además de realizar actividades como limpieza general, preparación de suelo, mantenimiento general y conservación de áreas verdes, entre otras. Asimismo ofrecerle a esta pequeña parte de la sociedad una entrada económica que les permita solventar gastos. En sustancia pues, pretendemos durante estos 20 días aprovechar la mano de obra y el trabajo de una cantidad de personas que van a tener la oportunidad de recibir un empleo temporal durante cuatro semanas. Informó TV Diario.